A continuación, rompiendo mitos en nutrición. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella, recordando la importancia de una alimentación saludable. Con la conducción de la doctora Alegría Dávalos Vega. Rompiendo mitos en nutrición. Saludos con todos. Bienvenidos a este nuevo programa Rompiendo mitos en nutrición. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mito acerca de los alimentos integrales. Muchas veces uno se consulta o se pregunta si es que el alimento integral realmente es mejor que el alimento blanco. Ha escuchado, le han recomendado, pero no sabe con certeza cuál es la diferencia. Hoy vamos a romper ese mito. Vamos a hablar acerca de las harinas integrales, acerca de los alimentos que se producen a través de harinas integrales y también ciertos alimentos primarios que hay en nuestra dieta, que hay en la alimentación natural, andina inclusive, que pueden ser considerados un alimento integral. Para empezar, integral significa el grano completo. Es decir, cuando hablamos acerca de un cereal, imaginemos una espiga de trigo, dentro de esa espiga se encuentran varios granitos de trigo. El grano entero es ese grano cubierto de una cáscara color marrón, color café. Adentro está el resto del grano, pero en el momento de procesar ese grano y convertirlo en harina, muchas veces se retira la cáscara. Esa cáscara es la fibra integral. Es lo que hace que esa harina posteriormente tenga un contenido integral. Así que nuestra intención será rescatar la cáscara para que se convierta en harina integral y luego en el producto integral que buscamos consumir. Por eso es mucho mejor consumir productos que sean elaborados con harina integral y que podamos reconocerlo dentro de sus ingredientes. Vamos a empezar hablando acerca del pan. El pan es un hidrato de carbono en el cual podemos basar nuestra dieta muchas veces. El pan integral es el recomendado a través de muchos consensos alimentarios la versión por la que debemos consumir este pan. Es decir, en integral. Vamos a tomar en cuenta ese pan integral. Hay muchas versiones en el mercado. Podemos encontrar panes integrales rebanados de distintas marcas, panes integrales pequeños, grandes. Acudir a nuestra panadería de confianza o de preferencia y solicitar pan integral. Intentemos desmenuzar ese pan integral. Al momento de abrirlo, al momento de consumir ese pan integral, vamos a mirar la harina que tiene por dentro. Por ejemplo, en este caso, nuestro alimento, el pan integral, puede ser un pan tajado. Nuestro pan debemos abrirlo y procurar mirar cómo es esa harina hacia la parte de dentro. Pues esa harina debe ser lo más oscura posible. Recordemos también que la harina de centeno es oscura. Entonces, eso muchas veces nos puede disimular y confundir acerca del pan integral. Se preguntarán, ¿pan integral es lo mismo que pan centeno? No necesariamente. Muchos panes de centeno pueden tener una proporción de harina de centeno inclusive menor al 20% y seguir llamándose pan de centeno. Lo que sucede es que el centeno oscurece la imagen de ese pan, oscurece la harina. Entonces, nos confunde y nos hace pensar que es un pan 100% integral. Y no lo es. Lamentablemente, existen muchas alegaciones de salud que atribuyen a un alimento cosas que realmente no han sido comprobadas. Si podemos mirar las etiquetas de los panes que vienen enfundados, nuestro primer ingrediente al cual debemos poner atención es que diga hecho con harina integral. ¿Y en qué porcentaje? Pues se ha llegado al consenso de que si contiene más del 50% de harina integral, podríamos llamar a ese producto un pan integral. Sin embargo, existen en el mercado muchos panes integrales en los que su contenido de harina integral es tan pequeño que inclusive es menor al 10%. Y a pesar de ello, tienen un color oscuro y tienen inclusive semillas encima del pan, tienen hojuelas encima del pan que parecen hasta pegadas con goma. Eso tiende a confundir al consumidor. Así que tenemos que estar alertas y no creer que todo lo que aparentemente suena como que fuera integral, lo es. No hay que estar estudiando totalmente la etiqueta, simplemente aquellos que compremos panes con etiquetado, mirar el primer ingrediente debería ser una harina integral. Muchas veces tienen añadiduras, una serie de nombres que ni siquiera podemos pronunciar o una serie de ingredientes que no son tan buenos para la salud. Acerca de ellos puede ser mencionados dos, la sal y el azúcar. El pan contiene mucha sal. Si es que no lo habían notado, el pan es una de las principales fuentes de consumo de sal en nuestra dieta. La Organización Mundial de la Salud recomienda no pasarnos de 5 gramos de sal al día. A veces un kilo de pan puede contener casi 20 gramos de sal al día. Hemos superado por mucho la recomendación. Así que tener cuidado y tener atención que nuestro pan no sea demasiado salado. Esto sobre todo para aquellas personas personas que padecen de hipertensión, problemas renales o personas que tienden a hincharse. Pues la sal escondida en los alimentos puede estar dentro del pan que consume. Necesitamos poner atención ya que comparativamente, desde luego que el pan integral es mucho mejor que el pan blanco, pero el pan blanco, digamos, debemos tener la precaución, sobre todo en aquellas personas con diabetes o personas que tienen dificultad del manejo del azúcar de su alimentación. Porque, ¿qué pasa con la harina blanca? Como lo mencioné anteriormente, el grano tiene un recubrimiento de fibra. Esa cáscara hace que el azúcar del pan no se absorba tan rápidamente. Esa fibra enlentece el proceso de absorción. Sin embargo, en el caso del pan blanco, pues ese pan no tiene la cáscara, no tiene quien frene la absorción del azúcar y se convertirá muy rápidamente en glucosa. Esto para una persona diabética, para una persona inclusive que tenga una prediabetes o una incapacidad de manejar el azúcar en la sangre, va a ser perjudicial. Se va a consumir ese pan y es como que estuviera consumiendo azúcar. Esto se llama índice glicémico de los alimentos, lo cual toparemos con mayor profundidad cuando hablemos acerca de diabetes y alimentación en otro capítulo. Otro alimento que podemos consumir a través de harinas integrales puede ser la pasta o el fideo. El fideo integral sí se encuentra en el mercado. Hemos tenido la oportunidad de que nuestro mercado se amplíe y poder encontrar espaguetis integrales que son el mismo fideo, pero con una harina integral. El color nos va a señalar muy claramente cuál sería la diferencia. Vemos el color oscuro, el color café, que caracteriza a esos espaguetis integrales versus el color blanco de los otros espaguetis. Entonces, cuando vaya al súper, cuando vaya a hacer sus compras, fíjese en la percha. Claramente el color le va a distinguir el color de la funda, el color de la caja y usted podrá ver a través de la transparencia cuál es el color de la pasta. La pasta puede ser pasta corta o pasta larga, es decir, podemos encontrar diferentes variedades de ese espagueti y vamos a poder prepararlo de la misma manera. ¿Cuál va a ser la ventaja? El aporte de fibra. El aporte de fibra que nos da este alimento es mucho más alto que el aporte de fibra que nos daría una pasta blanca. Además, como lo mencioné anteriormente, si necesitamos cuidar nuestra cantidad de azúcar en sangre, la versión integral nos va a proporcionar una ayuda importante. No vamos a consumir un azúcar en alta cantidad de golpe y esto va a ser más bien una subida progresiva y mucho más manejable para nuestro cuerpo y para nuestra insulina, por ejemplo. Ya que si hacemos picos de azúcar y picos de insulina, vamos a favorecer los depósitos de grasa. Y ahí está una pregunta que normalmente me preguntan en la consulta. ¿Los carbohidratos engordan? ¿Los carbohidratos son pan? ¿Los carbohidratos son pasta? Son dos de los alimentos que hemos mencionado hoy. No engordan si es que se van a gastar. Si es que consumimos el pan, consumimos la pasta y somos personas deportistas, se va a gastar. Es como un combustible que vamos a ir utilizando a medida que hagamos la actividad física. Sin embargo, si consumimos cualquiera de estos alimentos y no hacemos actividad física, tenemos un estilo de vida sedentario, pasamos muchas horas sentados en nuestro trabajo o pasan horas recostados viendo la televisión, lamentablemente ese combustible tiene que guardarse y se guarda en forma de grasa. Por lo tanto, el carbohidrato engorda siempre y cuando no se gaste. Seguimos hablando acerca de nuestras harinas integrales. Son muy interesantes y hoy en día hemos encontrado gran variedad de alimentos que ya se pueden conseguir en versión integral. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del arroz integral. El arroz integral es algo muchas veces temido por el consumidor. La gente dice que no sabe igual, que no es lo mismo que el arroz preparado antiguamente y que se consume de la misma manera. Pues el arroz integral es una de las mejores versiones de comer carbohidrato integral. ¿Por qué es mejor que las otras dos anteriormente mencionadas? Porque el arroz se consume en una forma primaria. Es decir, ese arroz no tiene que seguir un proceso de refinamiento. Ahí vemos la comparación de nuestro arroz blanco y nuestro arroz integral. El arroz integral es más oscuro, puede contener inclusive unos granos de cáscara más gruesa, más dura, lo cual quiere decir que contiene aún más fibra. No es lo mismo la cantidad de azúcar que va a aportar el arroz integral que la que va a aportar el arroz blanco en nuestra dieta. Ese arroz blanco, como lo mencioné, al igual que las anteriores harinas blancas, pues suben el azúcar rápidamente en sangre. Sin embargo, el arroz integral no lo hace tan rápidamente. ¿Cuáles son los tips, los secretos, para consumir el arroz integral de una forma más agradable para el consumidor? Bueno, pues una de esas puede ser procurar remojar a nuestro arroz. Aquí tenemos el arroz. Pues el arroz viene en esta manera. Nuestra intención para que se afloje un poco el arroz integral sería remojarlo en agua para que vaya soltando una serie de almidones y sea más fácil de preparar. Otra opción es preparar el arroz integral en olla de presión. Eso va a hacer que el grano se abra con más facilidad, pero no se pierde la fibra. Como decía, una de las mejores versiones de consumir carbohidratos integrales es en el arroz. ¿Por qué? Porque al arroz no nos pueden hacer trampas con el arroz integral. Sin embargo, con el pan integral sí. Al pan se le puede oscurecer la harina, se le puede espolvorear salvado, se le pueden pegar semillas, hojuelas, muchos truquitos para hacernos de ese pan un poco más llamativo y para que pensemos que viene de harina 100% integral. Pero al arroz no le pueden poner nada de eso. El arroz viene tal y como es. Confiemos en el arroz integral más que en el pan integral, ya que es la forma más primaria del alimento. Y como lo he dicho antes, el alimento debe consumirse en su versión más primaria, evitar tanto procesado y así nuestro cuerpo se sentirá mejor. Seguimos hablando acerca de cereales integrales. Muchas veces cuando menciono este nombre, cereales integrales, la gente automáticamente piensa en cereales de caja. Aquellos cereales de desayuno que normalmente pueden gustar a los niños o puede ser una versión rápida para consumir en la casa. Sin embargo, el cereal integral ha sido catalogado como cereal de caja, pero no, los cereales son los alimentos como el trigo, el centeno, avena, cebada, quinoa, amaranto. Son cereales y son integrales. Así que vamos a volver a las raíces. Vamos a procurar consumir alimentos que ancestralmente eran consumidos por nuestros antepasados y que hoy han ganado un lugar prestigioso en la tendencia alimentaria. Somos virtuosos de tener en nuestro país excelentes sembríos de quinoa y de amaranto, inclusive orgánicos y de exportación. Así que yo les invito a consumir ese tipo de alimentos. Fijémonos aquí, ¿qué tenemos en la figura? Pues tenemos quinoa. La quinoa puede ser un sustituto del arroz. Puede ser claramente utilizado en vez de una guarnición como arroz, papas, yuca, plátano o fideos. Vamos a consumir la quinoa. ¿Qué ventaja tiene la quinoa sobre el arroz? Pues su cantidad de proteína. La quinoa tiene mayor proteína que el arroz y por lo tanto eso nos va a enriquecer el plato. Si combinamos un plato de pollo con quinoa y con ensalada, el valor biológico de la proteína del pollo va a ser potenciado a través de la quinoa, lo cual no sucedería, por ejemplo, si lo combinamos con arroz. Así que una recomendación muy importante es volver a nuestras raíces, procurar que la quinoa sea parte de nuestra dieta habitual. La quinoa es un alimento importante no solo por la fibra, no solo por lo integral, sino también por una serie de aportes minerales, vitaminas y oligoelementos que van a hacer que nuestra alimentación esté enriquecida como lo que comían nuestros antepasados. El amaranto es similar a la quinoa, es otro tipo de semilla que tiene un sembrío y una cosecha parecidas y que pueden ser consumidos como un cereal integral a cambio del arroz. Lo que pasa es que no podemos introducir esto en la mayoría de población sin romper ciertos mitos. Aquí vamos a romper un mito nuevamente. La quinoa se puede consumir solo en sopa. Eso es mentira. La quinoa es tan versátil que hoy en día los chefs a nivel mundial están haciendo recetas que incorporan la quinoa. Piden que enviemos quinoa de los países como Ecuador y Perú, ya que somos grandes productores de este tesoro de la alimentación. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir eso a nuestra familia, de transmitir eso en la mesa familiar, de incorporar nuevos alimentos ancestralmente conocidos y que enriquecen el valor de la comida. Les invito a conocer nuevas recetas acerca de la preparación de la quinoa y así no pensar que únicamente se podía consumir en forma de sopa. Podemos hacer un risotto de quinoa, podemos hacer muffins o brownies con quinoa, podemos hacer empanaditas de quinoa, ensaladas con quinoa, una, como lo ven, una versatilidad importantísima, tanto de sal como de dulce para consumir este alimento. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la pirámide alimentaria que tiene como base todos estos alimentos que he mencionado hoy. Todos ustedes habrán visto alguna vez esa foto de la pirámide alimentaria. Pues en la pirámide alimentaria a nivel mundial se ha propuesto que los carbohidratos formen la base de la pirámide. Lo más importante es que esta base sea a través de alimentos poco procesados y de versión integral. Por eso he tomado hoy esta base de la pirámide para hablarlo como un punto estratégico en la alimentación tanto de niños como de adultos. Es decir, que necesitamos consumir alimentos para poder tener energía. Las vitaminas no nos dan energía. Mucha gente piensa que tomando vitaminas en frasco va a tener más energía. Eso está equivocado. Lo que nos da energía son los alimentos reales. Los alimentos en nuestro caso, como los carbohidratos mencionados, tanto el pan integral, como en su caso la pasta integral, el arroz integral o la quinoa. Son bases de la pirámide que quiero proponer hoy que sean de predominio de consumo en su familia. Y esto no quiere decir que vamos a empezar a consumir más carbohidratos en la dieta. No, vamos a consumir los que necesitamos. Pero vamos a cambiar esa estructura del carbohidrato. Vamos a evitar consumir harinas blancas, evitar consumir pan blanco, pan de molde, fideos blancos, arroz blanco, cereales de caja. Vamos a volver a la forma más natural y más saludable del alimento. Recordemos que nos aporta esa fibra. Esa fibra nos aporta un tipo de nutriente que no tiene valor nutricional. Es decir, no aporta calorías, la fibra. Simplemente es una ayuda para que toda la grasa, todo el azúcar e inclusive toda la sal de esa dieta no se absorba directamente en el tubo digestivo, sino que vaya haciendo una serie de escalas para que a lo largo del día vayamos teniendo un aporte constante de energía. Es decir, si yo como arroz blanco, me voy a tener una sensación de llenura inmediata, pero asimismo va a haber un vaciamiento gástrico pronto. Si como arroz integral, voy a tener una sensación de llenura que dure por más tiempo. La fibra hace tener esa sensación. La fibra nos da la idea de que permanecemos llenos y ayuda también a que no podamos, no consumamos alimentos tan frecuentemente para que no nos dé la necesidad de un picoteo, de estar comiendo a cada rato, cosa que muchas veces el picoteo no es de los snacks lo más saludable y lo más recomendado. Así que recomiendo comer varias veces al día, pero los snacks saludables, ese será otro tema importante que mencionaremos en el programa. Ahora, hablemos acerca de las calorías. También me preguntan, y voy a romper este mito, a ver si es que el alimento integral es un alimento light, es un alimento de dieta, o es un alimento que tiene menos calorías. Eso no es verdad. Una rebanada de pan integral, por ejemplo, puede tener aproximadamente 62 calorías. Una rebanada de pan blanco podría llegar a tener 58 calorías. Pero, ¿qué pasa si tostamos el pan? En todas las dietas figuran las tostadas. La gente piensa equivocadamente que las tostadas son alimentos más saludables, con menos aporte calórico, y no es así. ¿Qué es lo que estamos haciendo al tostar el pan? Simplemente restándole agua. Al restar agua, concentramos los nutrientes en esa tajada, y esa tajada puede tener inclusive mayor aporte calórico. Si mencionábamos que el pan integral tiene 60, que el pan blanco tiene 58, la tostada puede llegar a tener más de 65 calorías por cada rebanada. Así que mucho cuidado, muchas veces la gente ha creído esta serie de mitos en nutrición, y aquí estamos para romperlos. El hecho de tostar significa únicamente restar agua y concentrar un poco los nutrientes. Definitivamente, tenemos que tener mucho cuidado también con el tema de cómo estructuramos nuestra alimentación, ya que no se trata de abusar de un alimento por considerarlo bueno. Por considerar bueno el pan integral, no quiere decir que debemos comer dos o tres rebanadas. Dependiendo de la persona, debemos comer la cantidad justa. Debemos acompañarlo también de la guarnición o del acompañante adecuado, como es el caso del arroz. Necesitamos siempre acompañar ese arroz integral con una buena cantidad de vegetales que nos aporten mayor cantidad de fibra y también con una proteína. Hablaremos en otro momento acerca de las proteínas vegetales, que por ejemplo podrían ser los granos. Y si es una persona que, un míbora, es decir, que come básicamente de todo con proteína animal, como puede ser el pollo, el pavo, el pescado y dejar las carnes rojas para escasas ocasiones. Más cosas interesantes que quiero compartirles acerca de lo integral. La dieta integral se ha demostrado que está incluida en alimentos, digamos, muy importantes para diferentes regiones del mundo. Es decir, en la dieta mediterránea constan alimentos integrales como base de su pirámide. En la famosa dieta DASH, que es una dieta utilizada para el control de la hipertensión arterial, recomiendan el consumo principalmente de integrales. En dietas relacionadas con control de hígado graso y de triglicéridos, enfocan al paciente al consumo de integrales. Por lo menos, según la OMS, hasta el 50% de los integrales de los cereales consumidos durante el día deberían ser integrales. Esto para todas las edades. A ningún niño, a menos que tenga una condición de salud digestiva específica, le va a hacer daño consumir integrales. Por lo tanto, propongo que los cambios sean a nivel familiar. Tanto padres como hijos o cualquier otro miembro de la familia empiecen a incluir la alimentación integral ya que encontrarán grandes beneficios para su salud cardiovascular, para su salud digestiva, inclusive para el aporte de una serie de oligoelementos de los cuales se estaban perdiendo al utilizar harinas refinadas. Otro alimento integral que llama mucho la atención es la galleta integral. ¿Qué sucede con el consumo de galletas integrales? Hay que tener mucho cuidado porque hay galletas integrales en el mercado que por su característica llaman la atención. Tienen avena o tienen aparentemente harina oscura que puede ser llamada como harina integral, pero al ser procesada e industrializada tiene como base una grasa. Una grasa que no es de las mejores. Muchas veces son grasas saturadas o inclusive hasta grasas trans. Hay que tener cuidado porque esas grasas son usadas por la industria alimentaria para estabilizar el producto. Es decir, para evitar que ese producto se dañe fácilmente. Aquellas galletitas que usted compra pensando que son saludables quizá no lo sean tanto. A lo mejor en calorías no tienen un aporte demasiado alto, pero en componentes hay que poner mucha atención. Pueden ser altas en grasa, como lo mencioné, pueden ser altas en azúcar y no aptas para el consumo de una persona diabética y pueden ser inclusive altas en sodio. La característica del semáforo alimentario desde hace un par de años nos permite fijarnos en ello como consumidor y podernos dar cuenta acerca de cuánto podemos consumir de grasa, de azúcar o de sal. Les recomiendo mirar el semáforo que es algo muy instructivo y muy importante. Muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Hoy rompimos el mito acerca de los alimentos integrales. Les recomiendo incorporarlos en su alimentación y para próximas dudas o próximos programas agradezco sus inquietudes y sus recomendaciones a mis redes sociales. Pueden encontrarme en Twitter como arroba aledavalosnutri o mi fanpage en Facebook Doctora Alegría Davalos Vega. Ha sido un gusto. Un abrazo para todos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presentó Rompiendo mitos en nutrición. Programa con comentarios acerca de la alimentación y las creencias que giran en torno a ella recordando la importancia de una alimentación saludable con la conducción de la Doctora Alegría Davalos Vega Rompiendo mitos en nutrición.